Hambre De un amor que me calcine Que con besos nos define Mi deseo y mi ansiedad Me da hambre Hambre del amor Y desesperador Que me lleve Hasta el pecado Aunque tenga que llorar 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 Así se lo pido a nuestro artista Llega en la estrella esta noche Así que compró el disco Que venga a firmarnos, señores ¡Otra, otra! ¡Señores! Así es que nos habla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!